¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a este nuevo nuevo video del canal y estamos con cámara ya. Estamos en una reacción chicos ya que por ahí me habían dicho que reaccionara a videos que hiciera yo un poquito más de dinámicas, unas reacciones y por ahí así. De hecho por aquí las notificaciones va a parecer que bueno realmente está hasta el fondo ¿sabes? Por aquí dice gracias del corazón. Ah mira José Miguel respondió. José Miguel un saludo bro muchísimas gracias por los buenos deseos. Por acá dice gracias güey incluso un millón creo que es razonable. Un saludo bro pues yo me conformo con los 10.000, 100.000 suscriptores que digan. La meta ahorita es llegar a mil suscriptores. Esperemos lo consigamos. Saludos a Gabo Music, saludos a José Miguel y saludos a Soledad Vázquez. Muchísimas gracias. Por acá me dice algunas recomendaciones que me da. Puedes subir esto. Mira retos de fútbol. Eso lo descarto. Modo carrera de Pumas evidentemente reaccionando a partidos de Pumas. Eso me llamó la atención y no había yo pensado en eso. Así que hoy vamos a reaccionar al Guardianes 2020. La jornada 17, cruce azul contra Pumas al color, no al partido o tal vez el partido. Y también por ahí he guardado unos cuantos videítos para reaccionar con ustedes. Para recordar goles anteriores con ustedes. De momento vamos a reaccionar. Este no lo he visto. Bueno lo he visto como un minutito pero no lo he visto completo. Así que vamos a verlo aquí con ustedes. A ver qué tal chicos. Vamos a darle play y a ver de qué trata el video. Dura 11 minutitos. Ah pero antes, antes de hacer eso chicos. Ojo por aquí. Ok aquí está chicos. Un paquete de mercado libre. Realmente fue una compra innecesaria. O sea lo abrí. Ya lo abrí pero no lo... He visto la caja y todo pero no lo he sacado hermanos. Lo quería yo abrir con ustedes. Aquí es una compra pues un poquito random. Ok o sea la hice innecesariamente hermanos. Así que bueno aquí tenemos la caja. Vamos a abrirla por aquí. Y es algo que voy a poner este... Por aquí chicos. La caja pues sin más. La caja queda vacía. Hay güey que se me cae. Caja vacía. La vamos a poner de este lado. De este lado tengo mi cama. Voy a retirar esto que está aquí. Y pues prácticamente es esto chicos. Ahí se ven la luz. Son unas tiras LED pero traen controlcito y todo eso hermanos. Pues no sé. Una compra totalmente irracional por acá. Nos está trayendo un manual. Y bueno aquí adentro ya viene lo chido. Uy es al revés. Vale. Adentro de la caja no viene nada. Es esto de aquí chicos. Pues nada. La caja la voy a poner que se yo. De abajo chicos. Y las tiras LED son estas. Son 5 metros de hecho. O sea 5 metros de luz. Su control para medir la luz. Para controlar la luz. Su regulador. Y evidentemente su enchufe. Esto sin más. Esto también lo voy a poner acá. Va a estar acá con nosotros. Y pues vamos a calar a ver que tal. Ok chicos. De regreso ya conecté estas cosas. Por eso hubo un corte. Aquí está. Está enchufado a la luz. Y evidentemente el control. Aquí tiene unos botoncitos. No sé si se aprecia a ver. Ahí mira a ver si enfoca. Bueno creo que ahí enfoca. El rojo es para prender. Y el verde y el negro es para apagar. Y ahí los colores. Y estos botoncitos que tiene de este lado. Es para controlar la luz. Y queremos parpadeante. Despacio que se yo. Así que le apachurro el rojo. Y evidentemente tendría que prender. What? Ah claro que hay que quitarle este de aquí. Miren. Por supuesto. Por supuesto. Le quitamos esto de aquí. Y evidentemente tendría que prender. Pues creo que me han estafado hermano. Ah amigo. Si prende. Si prende. Vean 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 vean. Le puedo poner rojo. Rojo. Ahí está. Verde. Azul. Ahí. 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 Vamos a apagar la luz. A ver que tal se ve. Vale. No están viendo nada chicos. Pero aquí está. Ahí ven. Fuck. Ahí. Si me estoy alcanzando a ver. Y ahora voy a probar. Fuck. Ahí. Voy a probar los demás botoncitos. Este de aquí. Como les digo. Es para que sea de esta manera. La otra es para que cambie así simultáneamente. Y la otra es así. La que está bonita es la de arriba. Y por acá tenemos otros botoncitos para medir el flash. Si tenemos rápido. Ahí está chicos. Ahí está chicos. Es una pasada o sea. Es una pasada esto. Uy. Vale. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Nada chicos. Es eso. Vamos a prender el foco otra vez. Y ok hermanos. Apagamos. Apagamos. Dice. Fuck. Ok. Apagamos. Y volvamos a colocar el segurito hermanos. Vale. Creo que el video fue de un unboxing. Pues nada chicos. Vamos a reaccionar ya de una vez al partido. Déjenme guardar las luces. Ok hermanos. Pues todo lo white. Estas luces las voy a colocar por acá al fondo. Por acá atrás. No sé. Para que las vayan viendo en unos videos. Ahora sí. Vamos a ser partido chicos. Vamos a reaccionar. Que ya me vi en medio video aquí. Hay que reaccionar chicos. Vamos a ver. Tenemos play en 3, 2, 1. Go. Tom. Suzuki. Ahí va Gojo. Ya está. Ahí está Charlie González. En el otro partido la vamos a dar. Como sea. Vamos a dar. En el otro partido vamos a dar. Vamos a dar. Ahí está Lilini. Aguardianes 2020. Color jornada 17. Hubiera reaccionado desde los primeros videos. No importa. No importa quién estén en frente. No importa quién estén en frente. No caractericen al primario. De que ustedes van a dar más. Dar más porque tienen en frente. No tienen que dar más. Por el solo hecho de estar acá. Y llegar acá. Que ustedes hicieran otro posible. Nadie más. Nada más que ustedes van a hacer esto hoy. De ganar. De emprendernos. A las 11 de la noche. Un segundo competidor. Y decir si somos todos. Exactamente. Deciramos de hacerle. Un video de las 16. Para que se vean. Muy bien. Muy bien. Buenas palabras motivadoras del día. Ay. Llega el anuncio de verdad. Vamos a saltarlo. Así que hoy es el momento. Hay que demostrar de que estamos en el favor. Por nada. 10. Primer lugar. 19 puntos. Segunda ocasión. Somos nosotros. Después viene el resto. Van delante. Van delante. Ahí está Juan Pablo. Y gol. Por nosotros. Por nuestras familias. Ahí va Alan Mosco. Que por cierto. Mala noticia. Alfredo Talavera no estará. En los partidos de eliminatorias. Estará a jugar de 3 a 6 semanas. Chicos. No estará. Porque está lesionado. Es una pena. Ojalá se rife Julio. Julio González. Ojalá se rife. Ahí está Vineno. Talavera. Muy bien Talavera. Pero. Lastimosamente no va a estar. Confiamos en el. Ahí está. Iturbe. Ojalá. Confiemos en Julio. Que hagan un buen partido. Talavera. Es una lesión. En el calentamiento. Ahí está. Facundo Ovalo. Pues nada. Ahí está. El portero. Será Julio González. Ojalá rife. En la línea. Con la mentalidad. De ir a lo más grande. Correjo. Es calificar. Calificar. Con la autoridad. De visitante. Y ganante. ¡Oh! ¡Vamos juntos! Sí es cierto. Ganamos de visitante. ¡Vaya! 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 Freire. Julio González. Es por corona. Joan Vásquez. Pues muy bien. Díganme si ustedes ya vieron este video. O no lo han visto. Ojalá no me lancen el copyright. O una infracción. Por estar reaccionando a esto. Ok. Ahí iniciaba el partido ante Cruz Azul. Chicos. Ahí venía Iturbe. El primer tiempo lo vi completo. Hermanos. El segundo tiempo. Nada más vi del 70. Para delante. No me perdí mucho. De último momento. Alex Cruz. Puma fresco. Entra de portero suplente. Alex Cruz. Ah. Es el que creo que le hablaron. Estaba en su casa. Le hablaron. Y vente para acá. Ahí está. Se rifó este chico. Se rifó este chico. Vean. Esa. ¡Vámonos! La sacó bien. Se rifó en esa. Esa estuvo buenísima. Venía Rodríguez. Vean. Ahí era el gol de Cruz Azul. Pero vamos. Y ahí. Vamos. Veire la salva. Yo siento que no debería salir mucho González. O a lo mejor sí. Pero. Que lo practique. Para cubrir bien. Para. Tapar bien los espacios. Y evitar. Que tire. El rival. Pero bueno. Ahí me parece que ya era segundo tiempo chicos. Ah no. Ahí. González. Que salió. González. Vázquez. Que salió. Y entró. Un. Suplente. Que es. Cantera. Me parece. Lamentable situación. Que. John Vázquez. Si va a estar. Todavía. Pero. El que no va a estar. Va a ser. Talavera. Ahí va nuevamente. Juan Manuel Itur. Ve. Este chico. Como corre. Como. Encara chicos. Es que sigue metiendo. Sigue metiendo. Ahí está. Juan Pablo Vivón. Nuevamente para. Alan Mosso. Se termina el primer tiempo. Le debería dejar correr. Pero bueno. Carlos González. Juan Pablo Vivón. Ahí dice. Pues ahí va al centro. Pero bueno. El partido. Se iba el primer tiempo. Se iba el primer tiempo. A ceros. Otro puto anuncio. De verdad. Voy a ponerle un adblock. Voy a ponerle un adblock. Para que. No me lancen los anuncios. Hay al mismo sub. Que se parece al actor de. Spider-Man. Están siempre los mismos. Ustedes me dijeron a mí. Que no somos intensos. Y ustedes me dijeron a mí. Que estamos esperando. Un cachetazo. Para reaccionar. Con estos equipos. No reaccionarse. Ahí está Quintana. ¿Eh? Vamos. Bien, 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 bien. Vamos. Palabras del Indini. Que por cierto. Se quiere quedar. Ahí esta lira. Que por cierto. Se quiere quedar. Con el equipo una temporada más Ok Ahí el penal, ¿no? Sí, ahí está el penal Ese penal no lo vi Porque no alcancé a ver Ese Esas jugadas Estaba yendo el trabajo, me vine chinga Llegué aquí cuando llevo el minuto 70 No vi ese penal No fue penal ahí Bueno, el chiste es que el penal no lo vi Ahí caía el gol Ahí estaba yo en el trabajo haciendo mis reportes Y todo cuando escuché el gol Digo, fuck man, ya Ya mamó Pero salió Alan Mosso Y eso ni cuenta me ha dado Ahí estaba Cruz Azul Bien, González Nuevamente, estaba llegando Más o menos Cruz Azul Estaba llegando bien Penal ahí, ¿no? Vamos Eh A lo mejor le hubiera atajado González Porque se lanzó bien Se lanzó bien a Al lado que era A lo mejor se está viendo un poquito raro de la cámara Necesito mi trip Porque ese lo he prestado ya de hace una semana Y no me lo han regresado Pues nada, Facundo Waller Uy, hubiera bajado un poquito más Ahí venía Bigón para Facundo Waller El centro Dine, ¿no? Pase el tiro Y nada Y nada, chicos Ahí estaba Andrés Higlini con el cuerpo técnico Son buenas estas reacciones, ¿eh? No sé, déjenme en los comentarios si quieren más reacciones Están buenas Yo no había visto este video Nomás de un minutito Pero digo, lo vamos a reaccionar con los chicos Y otro pinche anuncio, de verdad ¿Cuántos pinches anuncios me va a inventar este video? Ahí estamos ¡Ale! Ahí caía el primer tanto de dinero Ese sí lo vi Creo que hasta se tapó la cara de la emoción Que quería, no sé Se ve que quería llorar, pero Ahí estaba el empate, chicos ¿Qué nos ponía? Evidentemente no íbamos a ir a repechajes Y perdíamos Nos íbamos a ir en cuarto Pero evidentemente Salió así Ahí estaba el número 9 Juan Ignacio Guinello Se lleva bien con nada hermoso Se ve que todo se lleva muy bien con ese tipo Saludando al cuerpo técnico Ahí estaba 1-1 al 86 Y es que Pumas dio la vuelta en 5 minutos O sea Si se lo propone puede ser peligroso Ahí venía nuevamente el paseo En el largo plazo puro Waller En donde daba el despeje Y caía el siguiente Vean nada más El de la victoria Nuestro comandante Bileno Nos hacía el 2-1 a nuestro favor Y de esa manera salíamos ganando Pues sí Eso se vio muy perturbador De ese vato Pablo Álvarez me parece Pues nada Cruz Azul La huelga Cruz Azulía Y perdía la oportunidad Hubiéramos quedado 2-2 Si hubieran marcado el penal Pero terminaba el partido Terminaba el partido ahí Y ganábamos nueva marca De menos derrotas en torneos cortos Una sola derrota Y así se fue El marcador El partido Que ahorita que estoy diciendo una marca Se me ocurrió otro video Que lo voy a hacer Unas viditas más En lo que lo edito Y vamos a ver Que onda Echale ganas Echale ganas Gonzales Tu dinero Echale ganas Hay que tratar De que salgan campeones Hay que apoyar muy bien Pues bueno chicos Aquí terminaba Aquí termina más bien La reacción a este video Y el mini unboxing que tuvimos Espero que les haya gustado Si les gustan reacciones así Dejen su like Dejen su comentario Si quieren reacciones a otros videos Y pues nada chicos Yo soy Lufel Y ahorita voy a grabar modo carrera Pues me lo ven en esta misma ropa Vamos a grabar modo carrera Y chicos yo soy Lufel Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Quiero aprovechar La conferencia Para dedicarle lo que hicimos En este primer paso Que fue el torneo A toda la gente que Que está luchando Con esta pandemia Principalmente A la educación médica Y a mucha gente Que nos enteramos De que Se despertaba Algunas agonías Y preguntaba por sus pubes Con un simple partido de fútbol Hacemos felices a un montón de personas Hacemos una거나 Y Hacemos un montón de personas Otra vez De que